Las coplas y el carnaval llegan a vejer esta semana con una amplia programación de actividades para disfrutar toda la familia. Tras la presentación del cártel el pasado día 15, el Teatro San Francisco acogerá este jueves el concurso de agrupaciones, que comenzará a las 5 de la tarde con el concurso junior para más tarde dar paso al de adultos. El Puente Andalucía viene cargado de actividades carnavalescas que hacen aún más atractivo al municipio. El 28 tendrá lugar el pregón de carnaval a cargo de la vejeriega Pepi Muñoz y la posterior entrega del pito de oro a Pepe Purito. El sábado los más pequeños podrán disfrutar de la fiesta infantil organizado por el Grupo Scout, con la actuación posterior de la antología de Juan Carlos Aragón, la eterna banda del Capitán Veneno. Mientras que el domingo la gastronomía se unirá al carnaval con la Cuarta Berza Popular, organizado por la peña La Bajada de la Bolsa y amenizada por agrupaciones premiadas en el concurso, las chirigotas no aguantamos más vamos de impaciente y los de la resistencia. Con la llegada de marzo se estrena el carnaval más canalla y callejero, con la noche de las ilegales el 3 de marzo a partir de las 9 de la noche, en la Peña La Bajada de la Bolsa. Dos días más tarde los mejores romanceros lucharán por alzarse con el primer premio en el tercer concurso de romanceros en el Teatro San Francisco. El sábado la localidad volverá a acoger la dobladilla popular que cumple este año su novena edición, que estará amenizada con actuaciones premiadas en el concurso. Para cerrar estas fiestas en el municipio, el domingo tendrá lugar, a partir de las 12 de la mañana, la fiesta de carnaval organizada por la Emandad del Nazareno. Por la tarde, a las 4 saldrá desde la pista polideportiva Luis Diego Domínguez la gran cabalgata de humor que finalizará en la Plaza de España. Finalmente, a las 9 de la noche en la plazuela tendrá lugar la quema del pito de carnaval, una semana repleta de carnaval vejeriego que terminará el próximo día 14 con el carnaval en las pedanías de Cantarranas, La Muela y El Palmar.